Música Tras la cirugía bariátrica los beneficios sobre la salud son muy evidentes, más allá de la pérdida de peso, ya que disminuye el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, diabetes o cáncer, comparado con aquellas personas que no han sido sometidas al tratamiento quirúrgico. La incontinencia urinaria mejora y algunos trastornos depresivos se curan. Expertos aseguran que el 90% de las personas con obesidad que se someten a esta cirugía mejoran o curan su diabetes, el 60% reduce los niveles de colesterol, el 50% la presión arterial y hasta el 85% ven curada o mejorada la apnea del sueño. Los resultados dependerán del tipo de cirugía realizada y los cambios de hábitos del paciente. Casi siempre se llega a perder la mitad del peso o incluso más en un periodo de dos años. Esta intervención también ayuda a resolver problemas de salud relacionados con la obesidad, en los que se incluye la enfermedad del corazón, alta presión sanguínea, enfermedad del hígado graso no alcohólico, enfermedad por reflujo gastroesofágico y dolor en las articulaciones. A su vez se mejora la capacidad del paciente para realizar actividades diarias que antes no podía hacer por el exceso de peso, mejorando considerablemente su calidad de vida. Jorge y Gerey ya nos acompañan en el estudio cirujano bariátrico para hablar sobre este tema. Existen diferentes técnicas y queremos que sea usted que nos explique un poco más sobre ello. Bienvenido a Noticias Globovisión Salud. Muchas gracias, gracias por la invitación. Saludad a tu audiencia. La cirugía bariátrica es el tratamiento quirúrgico de la obesidad. La obesidad puede ser tratada de diversas maneras, puede ser tratada con tratamientos médicos, pero llega un momento que es el momento en donde el paciente ya no puede bajar con tratamientos médicos como dietas, cambios de comportamiento, psicoterapia, ejercicios, y debe ser sometido por indicación a la cirugía bariátrica, que es la única que está realmente comprobado que va a tener un efecto positivo sobre el paciente. Son esos pacientes que tratan de bajar de peso y no llegan a su meta, sino bajan un poquito y vuelven a subir otra vez, bajan un poquito y vuelven a subir otra vez. ¿Qué características realmente tienen que tener? Ya nos habla de una, sobre esta falta de disminución de peso, la falla que pueda presentar el paciente, pero ¿qué condiciones debe cumplir aproximadamente cuánto debe ser su peso aproximado para poderse someter a la cirugía y qué pasos debe seguir para ello? Sí, aquí hablamos de índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla, que es lo que nos da objetivamente cuán obeso es el paciente. Lo que está en la ciencia, ¿verdad?, es a partir de 35 índices de masa corporal. Sin embargo, la cirugía bariátrica cada vez ha sido mucho más segura, porque, bueno, se practica con mayor tecnología, con mayor experiencia y en mejores centros. Y eso hace que las indicaciones se hayan extendido. Hoy día, entre nosotros, aunque entre los cirujanos bariátricos, pues consideramos operar a pacientes con menos de índice de masa corporal y creemos que es aceptable operar a un paciente que tenga 30 índices de masa corporal, que acuda, porque no puede bajar de peso con los métodos habituales de tratamiento médico. Claro, también el sobrepeso, la obesidad, trae como consecuencia diferentes manifestaciones en la salud del paciente, más allá del peso per set y también la parte estética. Se ve muy ligado también, por ejemplo, a los pacientes con diabetes, los pacientes con enfermedades cardíacas en general. ¿La cirugía bariátrica y la cirugía metabólica realmente son lo mismo? La cirugía metabólica y la cirugía bariátrica son una consecuencia de la otra. Tú haces cirugía bariátrica y ejerces un efecto metabólico sobre el organismo. Hay cirugías que tienen mayor efecto metabólico que otros. Por ejemplo, el bypass gástrico tiene un efecto metabólico un poco mayor que la manga gástrica. Sin embargo, las dos cirugías son excelentes cirugías para los pacientes que tienen obesidad. Cuando tú hablas de las enfermedades asociadas a la obesidad, efectivamente la obesidad per se es una enfermedad. Sí, incluso la Organización Mundial de la Salud lo ha calificado como una pandemia. Así es, así es. En Venezuela, para quienes no lo saben, nosotros somos el país de Latinoamérica con más pacientes obesos. Así la gente crea lo contrario. Tenemos la mayor cantidad de obesos y también tenemos un porcentaje importante de desnutrición. Pero es que un paciente obeso no necesariamente está bien nutrido. Tú puedes estar obeso y estar desnutrido. Entonces, sí, aquí es un problema severo porque el venezolano come mucho carbohidrato. Y juntos. Y sí, y eso es lo que hace engordar al paciente. Pero bueno, llega un momento que es irreversible. Hay que someterse a la cirugía bariátrica, que es el único, que es el único método que te va a ayudar a bajar de peso. Con respecto a la cirugía, existen diferentes técnicas. ¿Todas son utilizadas actualmente o hay alguna que usted considere específicamente que es la que simplemente dé mejores resultados para el paciente? Sí, hoy día las cirugías que más se realizan son la manga gástrica, la paroscópica y el bypass gástrico laparoscópico. De ellas dos, la que más se utiliza del 2014 hacia acá en el mundo, no solamente en Venezuela, es la manga gástrica laparoscópica. Porque ha demostrado que en pacientes seleccionados, cuando el paciente se selecciona bien y cuando se usa una técnica adecuada, depurada, por especialistas que se dedican a esto, pues el resultado es similar al del bypass gástrico, siendo una cirugía un poco más fisiológica. Lo que pasa es que esta cirugía no se le puede aplicar a todo el mundo. Hay que escoger a los pacientes. Cada paciente tiene una cirugía que se le puede aplicar. Vamos a hablar del factor diferenciador de una y otra y también quiénes son candidatos para cada una de ellas, por favor. Claro que sí. ¿De una vez? Sí, por favor. Sí. La cirugía, la manga gástrica es una cirugía que se utiliza en pacientes. Uno, que no son tan obesos, ¿ok? Es decir, que tienen un índice de masa corporal por debajo de 45, en el caso de nuestro grupo, ese es el límite que utilizamos. Y en pacientes que no tienen reflujo, que es una característica importante de la manga gástrica, un paciente con reflujo no debe ser sometido a una manga gástrica o tiene que ser advertido de que su reflujo va a aumentar si se le hace una manga gástrica, ¿ok? Y los otros pacientes que se les hace manga gástrica, aquellos que no tengan diabetes o cualquier otro problema metabólico severo. Aunque la manga gástrica también ayuda a mejorar el problema diabético, pero el bypass tiene una diferenciación un poquito de mejoría sobre esto. Entonces, el bypass gástrico sí es utilizado en pacientes mucho más obesos, pacientes que tengan reflujo y pacientes diabéticos preferiblemente. Esa sería más o menos la diferencia en general. Vamos a seguir viendo las diferencias, quiénes son candidatos y mitos y realidades sobre la cirugía bariátrica en la próxima parte, porque hay muchísimos que envuelven este tema. Así que nos gustaría que lo aclaren en la próxima parte. El doctor Jorge Igueray, cirujano bariátrico, nos seguirá acompañando a regreso. Recuerde las redes activos e instalan a través de Daniela J. Salas y por arroba saludquio bajo gb. Ya volvemos. Recuerde las redes activos e instalan a través de Daniela J. Salas y por arroba saludquio bajo gb.